Quiero que se pare que no pase el tiempo Quiero que no pase el tiempo y que se detenga todo alrededor Quiero tenerte por siempre y juntos de la mano conquistar el sol Y nunca pensar que mañana todo este idilio pueda terminar Regalémonos toda una vida de felicidad Vivo ahora la emoción de tenerte a mi lado una noche más Tú y yo Amándonos por siempre hasta la eternidad Pero siempre me dices Tengo que marchar Cuando en realidad esperaba más Mucho más Quiero que se pare que no pase el tiempo Que este amor se...